¿Y quién es Javes Meda Maldonado? Pues hoy en día puede enfrentar una condena de hasta 50 años. Javes Emanuel Meda Maldonado, un joven de 25 años, de nacionalidad estadounidense, hijo de un pastor evangélico. Según las autoridades, el joven es un aficionado de los vehículos de carrera. Javes Emanuel Meda Maldonado es indicado de manejar un vehículo tipo sedán color gris, con el cual arrolló a un grupo de estudiantes que manifestaban el miércoles 26 de abril en la calzada San Juan. Según el Ministerio Público, el vehículo está en nombre del padre Javes Otoniel Meda Carrillo, pastor evangélico de la iglesia Puerta del Cielo. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron cuatro allanamientos en distintas zonas de la capital para dar con su paradero. En los allanamientos, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil encontraron pasaportes donde se confirmaba la ciudadanía estadounidense de Meda Maldonado, las llaves del vehículo con el cual arrolló a los jóvenes, maletas con ropa, tarjetas de crédito, documentos y celulares. El Ministerio Público se indica a Meda Maldonado de los delitos de asesinato en grado de tentativa, lesiones graves y maltrato contra las personas menores de edad.